hola amigos cómo están espero que muy bien este vídeo simplemente es para informarles que ya tengo disponible los audios y los guiones de la semana 13 correspondiente al lunes 29 de junio hasta el viernes 3 de julio si ustedes desean que yo les envíe totalmente gratis esta información envíenme un mensaje al whatsapp 945 4852 90 y yo les enviaré esta información totalmente gratis único requisito es que me apoyen suscribiéndose a mi canal nos vemos hasta pronto no 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 no